Con todo respeto, quiero que nos comente su nombre y cargo. Emma Flores Sánchez, soy presidenta del ONPRI Municipal de Acapulco. Sí, con todo respeto, ¿qué opina de este foro en el cual estuvo Fermín Alvarado, representante de la señorita de Huicochea, representante del partido del PRI, representantes de todas las entidades sociales, de todas las líneas sociales? Para no robar la entrevista, mejor platíquenos usted. Que estos foros son muy importantes, ya que estamos próximos a nuestras elecciones del 2018 y a nuestro partido, el Instituto Revolucionario Institucional, el PRI, nos interesa saber las opiniones y escuchar a todos los ciudadanos. Muy bien, pues señorita, yo te agradezco mucho esta entrevista que nos acabas de dar rápidamente por el trabajo, pero estoy seguro que tu voz será escuchada para que en las próximas elecciones pongan los mejores hombres y las mejores mujeres para el 2018. Yo creo que así será, ahorita con la paridad de género va a 50 y 50, pero sobre todo vamos a trabajar al parejo con los hombres y con las mujeres y caminando calle por calle para ganar esas próximas elecciones del 2018. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.